¿Sabe qué es el rosario? Vamos a explicarlo en breves palabras. Salve María, soy el padre Ricardo del Campo de los Caballeros de la Virgen. Muchas personas nos preguntan qué es el rosario, cómo se reza el rosario. Vamos a explicarlo ahora. El rosario es un sacramental. Se los voy a mostrar para que vean cuál es el rosario clásico. Que es como un conjunto de bolitas, como ustedes ven aquí, unidas por algún tipo de unión, con la cruz aquí al frente. El rosario es una oración muy recomendada por la Santísima Virgen en las apariciones que han habido de ella en Fátima, en 1917, en Portugal. Ella le recomendó a los tres pastorcitos, a Lucía, Francisco y Jacinta, recen el rosario todos los días. Esa recomendación no era sólo para ellos, era para toda la humanidad. Ese rosario es una oración contemplativa. Existen a veces opiniones que uno escucha por aquí y por allá, que como que no le dan al rosario la importancia debida. El rosario es de las oraciones más poderosas, si no la más poderosa, para dirigirse a Dios por medio de la Santísima Virgen. ¿Y por qué digo que es una oración contemplativa? Es porque mientras vamos rezando las Ave Marías, diez Ave Marías de cada misterio, vamos contemplando un misterio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, el Papa Juan Pablo II, durante su pontificado, sacó un documento muy bonito que se llamó Rosarium Virginis Marie, en latín, Rosario de la Santísima Virgen, en que él definió el rosario como un compendio del Evangelio. Y por eso es tan importante que los católicos recurramos a la oración del rosario. Es un arma, un arma espiritual, como les digo, muy buena y que tiene excelentes beneficios espirituales. El rosario ha sido desde todos los tiempos una oración que caracteriza a los católicos y es una señal de amor a nuestro Señor Jesucristo y a la Santísima Virgen. Cuidado no dejarse llevar, como digo, por esas opiniones a veces que muestran al rosario de modos equivocados. Es una oración recomendada por santos, por doctores, por papas, y la iglesia la ha recomendado siempre de manera muy insistente. Las personas también dicen a veces, padre, pero no tengo tiempo. El rosario, uno demora 15 minutos, 20 minutos máximo en rezarlo en el día. Es necesario introducirlo en nuestra vida diaria y es necesaria una cierta disciplina. No podemos dejar la oración para la última hora del día porque ahí estamos cansados y ya no vamos a conseguir rezarlo bien. Padre, me distraigo. La distracción hace parte de esa lucha. Cuando uno está rezando, bueno, si uno se distrae, no por eso hay que detener la oración. Uno retoma la oración. Si se distrajo, retoma la atención, sigue rezando su rosario. Hay muchas situaciones que llevan a las personas a veces a desistir del rosario. Y este video que estamos preparando, este programa que estamos preparando, tiene el objetivo de incentivarle a usted que me oye a que rece el rosario todos los días, como la Santísima Virgen lo pidió en Fátima en 1917. Le aseguro, le aseguro que si usted adquiere este bonito hábito de rezar el rosario todos los días, usted imperceptiblemente, es lo que dice un santo muy mariano del siglo XVII, XVIII, que imperceptiblemente vamos creciendo en nuestra vida interior, vamos creciendo en nuestra fe, vamos creciendo en la devoción a la Santísima Virgen, vamos creciendo en el amor a Dios. Por eso, ánimo. Le voy a explicar ahora, le voy a dar algunas recomendaciones concretas. El rosario se lo reza, como ustedes ven, comenzando con la oración del credo, que se lo reza tomando con la mano la cruz. Después tenemos estas bolitas. Cada bolita representa una oración. La primera bolita, rezamos un Padre Nuestro y después tres Ave Marías, que se las reza normalmente con una agregado al inicio, que es Ave María, hija, dilecta de Dios Padre, y este es Ave María llena eres de gracia. La segunda, Ave María, madre admirable de Dios Hijo, y este es Ave María, sigue. La tercera, Ave María, esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, y este es Ave María, etc. Y usted la toma, cada bolita, con los dos dedos, y ahí reza. Y después reza la gloria, gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Existen cuatro misterios. Los misterios gozosos, los misterios luminosos, los misterios dolorosos, y los misterios gloriosos. Los gozosos representan toda la infancia de los siglos de Jesucristo, sobre todo el nacimiento del niño de Jesús, etc. Los luminosos representan más la vida pública de los siglos de Jesucristo. Los dolorosos ya representan la pasión y muerte de los siglos de Jesucristo. Y los gloriosos ya son la ascensión de los siglos de Jesucristo y los misterios de la Santísima Virgen. Son cuatro misterios en que cada uno tiene cinco misterios, así se le llama también. Por eso el rosario, cada, este rosario que es el rosario clásico, tiene cinco misterios. Pero también se le llama misterio al conjunto de los cinco misterios. Los misterios gozosos, la iglesia nos recomienda rezarlos el día lunes y el sábado. Los dolorosos, el martes y el viernes. Los gloriosos, el miércoles y el domingo. Y los luminosos, el jueves. Pero usted puede rezar el que usted quiera y el día que usted quiera, no hay problema. Pero, como recomendación, se rezan esos misterios en esos días. Hay también, por ejemplo, una recomendación en Adviento y Navidad de rezar los misterios gozosos, los domingos. Porque, claro, en Adviento y Navidad, sobre todo, es un periodo en donde se enfoca más la iglesia, las misas, todo lo que es la parte, digamos, de los tiempos litúrgicos. Se enfoca más en el nacimiento del niño Jesús, etc. Pero es una recomendación. Por eso, no hay que afligirse cuando a veces se reza un rosario otro día. Uno puede rezar el rosario que quiera todos los días. No hay ninguna falta en rezar. Eso a veces a las personas las confunde. Pero, simplemente estoy explicando como para facilitar. Porque, como les digo, la experiencia que uno tiene como sacerdote es que a veces las personas se enredan en cositas que no hay necesidad de tener problemas. El rosario es necesario nosotros procurar, como hablamos hace poquito, no distraernos. Y cada decena, así se llama, porque son diez Ave Marías, cada misterio, uno enuncia el misterio. Por ejemplo, el primer misterio gozoso es la anunciación del ángel y la encarnación del verbo. Uno reza un Padre Nuestro, diez Ave Marías, el Gloria, y a veces las personas también incluyen la oración que la Santísima Virgen recomendó en Fátima para el final de cada decena, que es, Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorre a las más necesitadas de tu misericordia. Y ahí terminamos la primera decena. Después pasamos al segundo misterio. Igualito, decimos el Padre Nuestro, después las diez Ave Marías, después decimos el Gloria, esa oración que les acabo de decir. También podemos decir una jaculatoria. ¿Qué es lo que es una jaculatoria? Es la invocación de un santo. Por ejemplo, yo puedo decir, Santa Teresita, ruega por nosotros. Oh, sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Etcétera. Inmaculado corazón de María, sed la salvación de la alma mía. Son jaculatorias. Son unas oraciones breves con las cuales uno termina cada decena. Y ahí seguimos. Es importante, si usted no se sabe de memoria los misterios, usted los puede tener anotados en una hojita. Hoy en día, todos andamos con celular. Usted puede tener en su celular también anotados los misterios. Y lo denuncia y reza al Padre Nuestro, las diez Ave Marías y la gloria. Cuando usted termina de rezar su rosario, después de rezar los cinco misterios, es recomendable siempre terminar con la oración de la salve. Es una oración muy bonita. Dios te salve, reina y madre de misericordia, etc. Y también existe una costumbre muy buena, que es la de rezar las letanías, que se llaman letanías lauretanas o letanías de la Santísima Virgen. A veces las personas preguntan y piensan que hace parte del rosario. Como sacerdote, muchas veces me ha tocado explicar. Las letanías no hacen parte del rosario, sino que es una costumbre muy buena que las personas, después de que rezaron su rosario, rezan las letanías. Esas letanías es muy fácil encontrarlas en cualquier libro de oraciones. Usted busque letanías de Nuestra Señora o letanías de la Santísima Virgen o letanías lauretanas. Y ahí están. Son todas advocaciones de la Santísima Virgen. En que a cada advocación usted va respondiendo, ruega por nosotros. La letanía lauretana empieza con la ejaculatoria, Santa María ruega por nosotros. Santa Madre de Dios ruega por nosotros. Ahora, ahí es libre, no es obligatorio rezar la letanía, pero es bastante recomendable porque esa letanía es muy bonita para concluir el rezo del rosario. ¿Cuál es el modo que se recomienda rezar el rosario? Usted enuncia el misterio, como ya les dije, el primer misterio gozoso, por ejemplo, la anunciación del ángel y la encarnación del verbo. Usted va rezando el Padre Nuestro. Usted puede ir prestando atención en el Padre Nuestro que está rezando. Y también puede ir prestando atención en el misterio que usted está meditando. Si es la anunciación del ángel, usted puede ir recordando, pero mientras va rezando. ¿Usted va rezando el Padre Nuestro? Padre Nuestro que está en el cielo. Y usted puede ir recordando cuando al ángel se le apareció la Santísima Virgen y le dijo, no temas María lo que has concebido en tu vientre, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, etc. Y la Santísima Virgen le preguntó, ¿y cómo será si yo no conozco varón? Entonces el arcángel le dice que no temas María, etc., porque has hallado gracia delante de Dios. Hay un diálogo, debe haber sido un diálogo muy bonito. Se dice, vea, ya estoy pensando mientras voy rezando. Voy rezando a las Ave Marías. Usted es Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. No necesita rezar en voz alta, puede rezar interiormente. Si usted está solo o sola, lo puede hacer interiormente. Lo puede hacer en cualquier lugar, lo puede hacer en su casa, lo puede hacer en el auto. Hay personas que tienen grabado en su celular o en un aparato electrónico el rosario y van acompañándolo mientras van manejando. Si usted va en un bus, puede tener hoy en día tanta gente que uno ve que anda aquí con un audífono y va rezando su rosario, pero en silencio interiormente. Usted puede rezarlo caminando, puede rezar el rosario sentado, sentada. Puede rezarlo incluso acostado o acostada. Hay personas ancianas que ya están un poquito, que tienen dificultad para moverse. Pueden rezarlo estando en la cama también. No hay problema. El peligro es que a veces nos vamos a dormir, nos vamos a acostar y queremos rezar el rosario y nos quedamos dormidos y amanecemos al día siguiente. Ese es un peligro bastante frecuente en las personas que van a rezar y que se quedan acostadas dormidas. Pero, ¿se fijan? Lo que tengo deseo de ayudarle es a vencer todos los obstáculos que usted pueda tener para rezar el rosario. No hay peor obstáculo que el que uno mismo se pone a veces. No, que no puedo por esto, que no consigo, que me distraigo. Mire, obstáculos siempre van a haber. Eso me toca con frecuencia explicarte a las personas que cuando hacemos algo bueno siempre hay obstáculo. No piense usted que cuando reza el rosario usted va a estar en una nube. No, más bien, tómelo como algo que va a requerir de su parte un esfuerzo. Y ahí usted va, como le dije, haciendo esta oración contemplativa, en que usted va rezando estas oraciones, que son oraciones vocales, el Padre Nuestro y la Ave María, oración vocal, y las va meditando, que se llama también, es otra forma de oración, que es la meditación. Recuerde que oración es elevar el alma a Dios. Lo importante, cuando usted reza el rosario, es tratar de usted sacar provecho, ir meditando y rezando el Padre Nuestro, el Ave María, etc. Y de esa manera usted va fortaleciendo su alma, porque la oración es alimento del alma. Y le vuelvo a repetir, el rosario es de las mejores, si no la mejor oración para alimentar nuestras almas. Y además, atendemos este pedido, como les mencioné, que la Santísima Virgen ha hecho con tanta insistencia, en diversas ocasiones que ella se ha aparecido, se ha manifestado al mundo, en que ha pedido, rezen el rosario todos los días. Les dejo algunas recomendaciones para rezar el rosario. El rosario en conjunto, muchas veces, ayuda para usted rezarlo con menos distracción. Si usted lo reza en familia, por ejemplo, es una oración muy, muy buena, que usted le reze papá, mamá, hijos, o a veces mamá, hijos, o a veces papá, hijos, a veces hermanos. O sea, ahí ya entra algo que cada uno puede organizarse, de rezarlo de un modo que en conjunto le ayude. El rosario rezado en conjunto tiene un beneficio mayor. Cuando usted reza solo, tiene un beneficio muy grande. A veces las personas preguntan, ¿lo puedo rezar solo? Por supuesto. Y es muy bueno. Si usted lo reza en conjunto, el beneficio es mayor. Pero, si no tiene con quién rezarlo, lo puede rezar solo, sola, no hay ningún problema. También, los rosarios, existen muchos tipos de rosarios diferentes. Hay algunos que son de piedra, hay otros que son de semillas, hay otros que son de madera, hay otros que son de plástico. En fin, hay diferentes tipos de rosarios. Pero este es el rosario clásico, ¿no? Que tiene las cinco decenas y, como les dije, tiene la cruz y estas bolitas o cuentas también se le llaman. Y una recomendación muy importante es, fíjense, crear el hábito. El ser humano vive de hábitos. Todos tenemos una rutina diaria. Entonces, es necesario crear el hábito. Y fíjense, la palabra virtud se traduce como buen hábito. Entonces, adquiera esta virtud de la piedad. La oración hace parte de la virtud de la piedad, la persona piadosa, que sabe la importancia de la oración para nuestro bien espiritual y que, bueno, procura crear este hábito de rezar todos los días el rosario. Ánimo y ojalá usted pueda dar este paso y crear este bonito hábito de rezar el rosario todos los días y de ese modo usted atiende este pedido que hizo la Santísima Virgen en Fátima. Y para terminar, le dejo esta bendición especial para que usted tenga todo el ánimo y todo el empeño de adquirir este bonito hábito de rezar el rosario todos los días. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Salve María. Si le ha gustado este programa, deje su like, suscríbase al canal, active la campanita para las notificaciones, comente y no se olvide de compartirlo con sus amigos. Salve María. Salve María.